Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 2 Estamos aquí donde nos habíamos quedado, ahí está Mr. X Vamos a ver si es que no nos ve Ojalá que no, para que no nos moleste tenemos que ir a A hacer lo que... Ah bueno, dije iba a venir para acá y me joder Teníamos que ir a colocar lo que serían las botoneras abajo Y ahí teníamos, habíamos dejado casi todo listo Y bueno, voy a dejar esto acá Porque donde lo tenemos que colocar eso Si no me equivoco hay un baúl Así que bueno, vamos por el estrado Vamos a ponernos la pistolita Aquí ya había revisado Sí, bueno Miraos, se me habían quedado cosas ahí Vale, aquí teníamos una también Recuerdo Ahí está A ver si la pasamos sin que pelear Y era por este lado Ahí no mames A ver, no Bueno La vuelta, la vuelta Ahí, ahí, ahí Vamos a curarnos Todo lo que teníamos ahí, Dios Si me ponía a disparar ahí, iba a gastar todas las barras Así que preferí pasarla Creo que no teníamos ningún perro más acá Habíamos limpiado todo Vale, vale Todo bien por acá Por aquí Ahora por acá Y por acá Me dejé colocar las dos botoneras Y ahora armar el pull Listo Pulle que no me acuerdo bien como iba Así Vamos a ver Así Ok Ok este aquí no puede ser así ahora teníamos que tomar la tarjeta a uno de sus mecenas esta entrevista sería sobre las nuevas becas de hambre eso no le importa a nadie quiere saber lo del virus el que por cierto que lleva hasta tu laboratorio así que vas a contarme lo que pasa vale ahora que nos mostraban todo lo mismo que decía la grabación pero escrito que tenemos la tarjetita para salir de aquí oscurita y una nota nada más por aquí y ahora creo que es hacia la salida vale voy ya vamos a tener equipado esto vámonos nos preocupamos otra y por acá no 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 ¡Ella! Me estoy cansando de salvarte. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Venga, ya. Nada muero aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. Vale. Excelente. Y me dieron los gritos ahí de salir de aquí. Va escuchando lo que nosotros escuchamos recién. ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. ¿Qué comunicativo? Dios mío. Ah, y una de las tiendas más importantes de aquí del juego. Almería Kendo. No, por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. ¿Por dónde? Vámonos. Abre ella. Qué desastre. Creo que esto no nos da balas. Creo. Pero podemos combinar ya. Ah, sí nos da balita. Bueno. Granadilla. Nada más por acá. Bueno, por aquí también pasamos con Jill en el 3. Ah, los documentos, vale. Los documentos de Jill. De hecho, Jill Valentine es bastante amiga de Kendo. Y, eh. Este personaje. Sigue conservando en el 4. Si no me equivoco, sigue conservando lo que sería el arma de Kendo. Oh, lo de la niña, verdad. Su hija necesita ayuda. No. Me digas. Lo que hacer con mi hija. Suéltelo. ¡No! ¡Espera! Aparte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? Es mi hija, joder. Ada. Deja que se bañan. ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases. Papi. Papá ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Poli. Eres Poli. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Era nuestro ángel. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. ¡Fuera! Fuera. Dejadnos en paz. ¡Fuera! Sabes, una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. ¡Fuera! 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 Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. Muy, muy duro esta parte, la verdad. Por el hecho de que, bueno, si ustedes se dan cuenta, el único niño zombie o niña zombie en este caso sería ella. No, no nos encontramos en ninguno casi de los juegos de Resident Evil, en niños que sean zombies. Y bueno, viene también por el hecho de que... Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma las criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Creo que he terminado de hablar. Sí. Bueno, tiene que ver también por el hecho de que... Que el juego es bastante cuestionable. Ok. Es bastante cuestionable el tema de dispararle a niños, entonces... Por eso, mayormente, no se ponen zombies niños en los juegos. No, acá no hay nada. Vamos a la peor parte del juego ahora mismo. Que, para mí, es la que menos me gusta. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Tanto ni en el 2, ni en el... O sea, ni en el 2, ni en el 3. Que serían las cloacas. Pero justo cuando estoy hablando de algo... Se ponen a hablar de los personajes. Es que tiene que ver algo. La ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporativa. Umbrella ha controlado a Raccoon City durante años. Sale todo esta zona en rojo, pero no veo luz. Hola. Ahora me acordé que, aparte de esos sapos o ratas gigantes, están aquí los bichos esos... Ese cocodrilo. Bueno, limpio. Que llevamos, que llevamos encima. Yo creo que vamos bien con lo que llevamos encima. Voy a guardar las tablas, porque no creo que las necesitemos acá abajo en las cloacas. Pero el resto yo creo que vamos a ir con todo eso. Vamos a echarle una dada por acá. Por acá estaban los hunters esos. Jodidos. Jodidos, jodidos los hunters. No, balitas. No, balitas. Ni hablar, cargarás conmigo hasta el final. Yo primero. Se viene. Va por acá. A la madre. Bueno, la verdad es que esta parte es bastante sencilla. El bicho, si ustedes se ven, siempre se gana hacia uno y el otro lado. Tienen que ir al lado control y solamente. Y bueno, este tipo de cosas así siempre me recuerdan al Crash. Al Crash Rándico. No es malo, por acá. Pues que nada. Gracias. Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. A todo, ¿no? Nada de que estés entero. Entonces, a ver. ¿Ambrellas vende a bichos como ese a quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos. Venden los virus que los transportan. Y Anet es quien crea los virus. Ese cocodrilo era peligroso. Anet es aún peor. Anet. Tengo algo aquí. Nada de importante. Vale. Bueno. Ok. Esto es solo solamente para guardar. Y continuamos. Y continuamos. Anet Birkin. ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. Ok. ¿Qué? Ve. Alta vez. ¡Alto! ¡Venga! ¡Venga! Nunca conseguiréis el virus G. No esperaba eso de una científica. ¡Lion! Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr, Annette. Pero no esconderte. Vale, vale. Ahora me acuerdo que tenemos que jugar con... ¡Eita! Cerrado. Por acá donde veníamos. Por ahí. Vamos a jugar al farmofobia. El EMF. Esta era la pistola hackeadora, ¿no? Esa cosa me... Me llegó a caer encima y me mató. Pan comido. Pucarachas. Vamos. DOTA. No. 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 No lo tenemos que ir. documento por acá oso voy a pasar de ese por el hecho de que recuerdo que había un logro de pasos de esta parte sin sin disparar a los zombies para aquí para allá venga para aquí más zombies no mames ahora no tengo así que va para allá ¿por dónde? bueno balitas balón asegurado no sé por dónde va creo que esto nos da corriente al otro lado que con Aida juegas tan poquito que la verdad es que ni me acuerdo llegamos a este lado y aquí teníamos una parte donde nos perseguía Mr. X aquí si no veo cosa mal vale aquí que tenemos nada o sea nada entre comillas menudo pesado eres ¿cómo? no pues qué hay ¿qué pasa? muy bien porque no puedo hay un recién déjame pasar ¿y dónde le hago la 13-14 a este? ¡hola verga! por la 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 10 vale y necesitaría una curita aunque sea una hierbita verde no podemos tocarlo voy en banda de otro lado vale este personaje ni cura tiene no sé la vamos aquí mismo no me acordaba que aquí había apagado de esos bichitos no sé cuántos me quedarán por el mapa sigue quedándome algo la pulsera ahora vas a quemarme viva el jeo nunca caerá en tus sucias manos no soy la única que lo busca lo sabes no pues no morirás tú sola vale por aquí donde era no tiene que ser ahí acá y como a 7 sí sabe lo que es visitante autorizado su identidad está autorizada hasta 1 octubre regrese antes de esa fecha yo tampoco creo lo veo probable tenemos cosas para allá pues no me acuerdo cuando yo ese otro camino pues nada este camino es para nada creo que no me estoy dejando nada un poco atrás así que vamos bastante bien en ese sentido basta de este juego absurdo acabó el juego y has perdido de este juego por lo mataste por la autoría del jeo teoría interesante si no cogeres cogeré una muestra de nesd sobre mi cadáver ufff que dolor no dónde está el lío me hizo recordar la de tom raider cuando se saca la cosa De la panza Bueno, al menos nos dejó vendados No conseguimos los gritos Ese del pirateo sin ¿Cómo se llama? Sin dispararle a ningún bicho Vale, aquí tenemos La verdad es que no sé Me voy a hacer un par de balas de escopeta Más que nada Con eso por lo menos por mientras Echamos una grada encima Vale, seguimos entonces Era por acá Aquí obviamente siempre que te tiras de algún lugar Siempre vas hacia atrás Allá donde están los muros estos Y encuentras algo Te creo, Leon Te creo De ser acá abajo Debe ser horrible Sobre todo para las personas Esas que son Hipersensibles al olfato Ahí ya tenemos camino Aquí se detiene Vale, balitas de escopeta Y Tatori Excelente Recuerdo que Esta era la peor zona De Racing Y del 3 También a mí en el 3 Me costó un huevo Puedo pasar la parte Esta de ¿De cómo se llama? De las cruacas Vale, cinta Uy, ya tenemos Como ahí Ay Dios Tiro Le hace falta un cuchillito Para acá Si tenemos el rojo Nada por aquí Nada por acá Puerta cerrada No, esto es lo de No me equivoco Se levanta el puente Y cayó uno Vamos a tratar De pasar rapidito aquí A ver No Vamos a tratar De esquivarlo Cuchillito Cuchillito Es que con el cuchillito Es más fácil Con el cuchillito Podemos ver Si es que están vivos O más muertos En el piso Ahora tenemos que Cáete, cáete No Lo que no entiendo Es por qué Se equipa la granada Automáticamente Se le morí Bien Creo que ya A ver A ver si venimos Más después Cuando tengamos Que venir A abrir las puertas Esas Y no Nos encontramos Despiertos Nada por aquí No, no hay nada A ver Recuerda que aquí Había que dar Una vuelta Tremenda Vale Vamos a recoger Esto Ok Por aquí Ah, ya estaban Esos bichos Ya aquí Equípate esto Podemos ver Si podemos usar Esa Y pasar Por el lado El problema El problema es que por ahí después tenemos que volver a pasar Un tranvía Interesante Vale Con los de escopeta ¿Dónde estará? Ok Algo más aquí Si hay más cosas Ah, esta Yo me acuerdo Me acuerdo Esta era S Z F Creo Si Vale Vale Esto lo encontramos un poquito más adelante Pero me acuerdo Pero me acuerdo por el hecho de que Eso es muy parecido a un juego que jugaban anteriormente Así que Ni siquiera vi si es que Ok Está completo Dale A ver Por ahí No me gusta como suena Venga 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 Ya voy Ya voy Encontramos Ada Vale Tenemos por ahí El mapa Vale Balitas Para este lado Tengo bastantes balas Aquí tenemos para grabar Sí, aquí se viene el pool este del ajedrez Por favor Por favor Por favor Para Por favor Por favor Para No 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 Van aquí Monstruos El virus Ah la madre O sea que todas las cosas que vemos ahí Son ratas Vale Vale Esto lo voy a dejar Esto me lo voy a mojar Tengo esa curita Esto también lo voy a mojar La granada me la llevo Porque la vamos a ocupar Yo creo que va a ir así Sería ideal encontrar otra flash Porque después vamos a tener que volver a pasar por ahí Pero bueno Vamos a grabar acá Y vamos a Continuar Porque creo que ya no tenemos por aquí Aquí tenemos Bueno Los documentos que nos dicen sobre estas cosas Bueno vale Este puzzlecito Tenemos que hacerlo Pero necesitamos las piezas Y para hacer las piezas Bueno necesitamos un montón de cosas Necesitamos conseguir El rey La reina Y otra pieza Y la pieza que encontramos ahí Que era la torre Esto por aquí Creo que bajamos el cual Vale Y tenemos la última caja de puerto Tú estás vivo Estás muerto No se puede Estás vivo No 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 O sea ¿De qué sirve tener tanta bala Si cuesta un huevo Matar a un bicho? Creo que ya Mira este es un huevo de balanza ahí Esta es la caja fuerte Más sencilla Porque está anotada acá al lado De la clave 2 12 8 Vale 2 12 Uy mi que que De nuevo De nuevo A ver si Uy la culata de la De la escopeta Bien Vale vale Escape Escape por acá Tanta roja Tengo alguna cosa por aquí Uy esto es lo que necesitábamos Perfecto La pulsera creo que es la que tiene Ada One Y documento Perfecto Bueno yo creo que sacamos todo lo de este lado Ahora tenemos que darnos la vuelta completa Y ir abriendo las puertas Pero yo creo que voy a grabar ahora Y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy En esta grabación por lo menos Y ya en la próxima ya continuaremos Por acá Aprovecho de grabar exactamente donde mismo 15 Y bueno gente Espero que les esté gustando lo que sería el gameplay Cualquier cosita ya saben Que la pueden decir acá abajo en los comentarios Estaré respondiendo lo más pronto posible Y Bueno Sin nada más que decir gente Me despido Muchas gracias por haber visto lo que sería el video Y nos vemos en un siguiente video De Resident Evil 2 Remake Hasta la próxima Adiós Adiós